Bienvenidos al sorteo número 6261 de Cafeterito Noche para hoy jueves 25 de agosto. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Rizaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 1-1-8-8-11-88. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en San José. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.